MIGUEL BAUTISTA CARVALLO poder entrevistarlo, a usted, bueno, senador, socialista, como decía mi compañera, por el PSOE, y bueno, mucho interés de la audiencia argentina en conocer cómo está la situación en España en este momento de la pandemia. Bueno, en datos, en datos, datos al día de hoy, quiero decir, hay ya cerca de un 22% de la población ya vacunada, digamos, con las dos dosis. Las dos dosis, excepto la de Janssen, que es una sola dosis. Y hay unos 9 millones con una sola dosis. Quiere decir que, en número, estamos hablando de casi 20 millones de personas, pues bueno, con una pauta de vacunación. Son datos, pues al día de ayer, datos que no pasan desde el ministerio todos los días, y bueno, la idea aquí en España es que a finales de agosto, principios de septiembre, esté el 70% de la población vacunada, y se llegue a lo que le llaman la inmunidad de rebaño. Lo que suena un poco raro, pero bueno, parece ser que con el 70% de la población vacunada ya podemos hacer un poco de vida más normal. No la normal de todos, pero es más normal. Venga, acá en la Argentina decimos que vamos a volver a una nueva normalidad, o anormalidad, no sabemos muy bien, pero que sin duda las medidas de cuidado vinieron para quedarse. ¿Ustedes cómo están viendo ese tema del cuidado, del barrijo, de los protocolos de distanciamiento? Bueno, aquí la verdad, yo estaba viendo ayer la televisión, y la verdad que sobre todo la juventud, que cree que no va con ellos ese tema, pues hubo a lo que se llama botellones, no sé si por ahí, quiere decir, que está muy de moda estas fiestas privadas, macrofiestas, y entonces tuvo que intervenir la policía en muchas ciudades, porque la gente cree que ya estamos salvados, y no es verdad, no es verdad, que todavía los números son bastante altos para decir que estamos salvados, que es decir, nosotros creo que estamos ahora en los 103 casos por 100.000 habitantes, o algo así, cuando se quiere llegar a menos de 50 casos por cada 100.000 habitantes. Entonces, si nos descuidamos, pues volveremos a otra ola más. Miguel Autista, ¿cómo le va? Le habla Alejandro Ananía, acá de la radio. Hola, buenas tardes. Quiero preguntar, buenas tardes, dos cosas. Una, es un poco haciendo un paralelismo con lo que ha pasado en nuestro país, porque aquí hubo una campaña de los medios de comunicación en contra de las medidas del gobierno de cuidado. Una campaña muy voraz en contra de los medios, incluso de la oposición. Yo quería preguntar, ¿cómo se dio esa discusión pública allá en España, la discusión referida a si estaba bien cuidarse las medidas de restricción, o si no estaba bien? Y la otra pregunta es, ¿cómo está la situación económica y cómo afectó la pandemia? Bueno, vamos a ver. Pasó un poco lo mismo, quiero decir, pasó lo mismo, porque claro, fueron medidas duras. Esas medidas a que más influyeron fueron, sobre todo, autónomos, y sobre todo al tema de la hostelería, que es la gran industria de este país. Entonces, pues los hosteleros se vieron obligados a cerrar o a medio cerrar, y entonces eran medidas que no entendían, pero que cada vez que subían los casos, si se cerraba la hostelería estaba demostrado que se bajaban los casos. No estamos diciendo que fuera el millón de culpables, pero bueno, eso obliga, o sea, hacia que la gente saliera más, y al salir más, al haber más vida social, pues había más casos. ¿Económicamente? Bueno, pues aquí existe lo que le llaman lo de los ERTEs. No sé si allá hay, quiero decir, hay muchas empresas. ERTE. Un ERTE es un sistema que puso el gobierno, donde las empresas, en vez de dar la gente al paro, lo están, bueno, el Estado le está pagando, digamos, los sueldos, el 80% de los sueldos, a los trabajadores, pero con la obligación de que esas empresas, cuando empiecen a trabajar, vuelvan a coger a esa gente. Entonces, ha sido un mecanismo que ha funcionado bien. Yo lo puedo contar, mi mujer trabaja en una fábrica aquí, y bueno, en este momento, pues está, hay ERTE durante... Igual trabaja tres semanas y una semana está ERTE, porque ahora surgió otro problema, que es el de los microchips. No sé si ha pasado ahí, pero ahí hay unos microchips donde solo parece ser que solo hay un fabricante en el mundo y tenemos un problema en la industria mundial con el tema de los microchips. No sabíamos eso. Pues aquí, sobre todo, sobre todo la automoción, la automoción ha tenido un problema en toda Europa, digamos, porque creo que son coreanos, a no sé dónde son, donde viene ese microchip, lo fabrica, son un fabricante mundial y bueno, pues está desbordado y hay problemas de suministro, digamos. Efectivamente, la pandemia, bueno, nos trastorna y ha generado estas complicaciones que usted nos relata. Yo quería hacerle una consulta. Primero transmitirle los saludos de la comunidad gallega, bueno, de la ciudad de Buenos Aires y particularmente de la Comuna 12, en Exchebre, la asociación Echando Raíces, a quienes le agradecemos el haber podido contactarlo. Es muy importante el interés y la amistad que mantienen las familias que siguen vinculadas, ¿no?, entre Argentina y España, un lazo muy fuerte, y preocupa muchísimo en la Argentina una información con relación a la vacuna Sputnik, que es tan importante para los argentinos, hay millones vacunados en este momento, y que sería, se dificultaría el ingreso a España de aquellas personas que se han vacunado con la Sputnik. ¿Usted puede comentarnos al respecto? Miren, la verdad es que cuando me plantearon esta pregunta, esta mañana yo pasé un correo electrónico al ministerio y me quedó en contestar porque hasta me dijeron que era una buena pregunta. Pues no lo sé, no le voy a decir que no lo sé. Lo que sí le voy a decir es que el lunes me contestarán y entonces me pondré en contacto con ustedes para decir qué es lo que pasa con la gente que está vacunada con la Sputnik. Si pueden, de todas maneras, los que quieran viajar, quiero decir, en la página del Ministerio de Sanidad, porque esto va cambiando todas las semanas, pues depende de los datos, digamos, van abriendo la mano, van cerrando la mano. En estos momentos, yo hay un comunicado del día, creo que es el día 4 de este mes, donde hablaba de lo que había que hacer para entrar. Dice, Sanidad agiliza la llegada de turistas con la actuación de los criterios de control sanitario en fronteras. Quiero decir, dice que se puede acceder con pruebas PCR o con test antígenos, así como certificados de vacunación o recuperación. Eso es lo que dice la página del Ministerio. Es verdad que no habla de la Sputnik, no habla de ningún tipo de vacuna. Entonces, por eso yo quise hacer esa consulta para que a mis paisanos y, bueno, y a los argentinos que este verano quieran venir y puedan venir, pues les lo comunicaré a ustedes en el momento que el Ministerio me diga qué pasa con esa vacuna. Porque aquí no se está utilizando. En España estamos con cuatro y no en ninguna, no en nuestra pública. Claro, claro. Entiendo que se trata precisamente de por ser una vacuna que no estarían usando. Pero, bueno, es una manera más de comprobar, ¿no? Como muchas veces sin gran información, sin ningún sustento sólido, ya que esto es muy reciente, como usted nos está diciendo, que aún no lo tienen definido, la prensa argentina, la prensa de los grandes medios monopólicos, insiste categóricamente afirmando y aseverando cosas que, bueno, que todavía son dudosas y que de resultar ser, bueno, más complejo de ingresar es a través de un PCR simplemente, como la Argentina misma también tiene con distintos países, bueno, esa situación por cierre de fronteras ante la problemática de la pandemia. Volviendo un poco a la pregunta que había hecho mi compañero Alejandro Nanía, nosotros en la Argentina observamos un empeño muy furibundo para, bueno, cuestionar incluso la existencia de la COVID y de la necesidad de vacunación. Y esto viene de la mano de un sector de la derecha que se hace llamar libertario o terraplanista, pero es muy parecido al box que ustedes tienen allá. ¿Esto lo que ustedes lo ven, digamos, lo pueden asimilar como tal vez libremente lo hago yo? Sí, aquí le llaman los negacionistas y uno de los más famosos es el cantante este Miguel Bosé, que, bueno, un día salió en la televisión diciendo cosas absurdas, digamos. Mire, yo le voy a contar que cuando se empezó lo de las vacunas la gente no era muy, o sea, había una cantidad muy baja de gente que se quería vacunar. Bueno, pues, en este momento, en España, a todos que le ponen vacunas, muy poca gente se niega, muy poquísima gente. Es mínimo, es mínimo la gente que se niega a ponerse una vacuna. ¿Por qué? Porque está viendo, está viendo de que estamos funcionando, está viendo de que, yo estoy vacunado con la primera dosis con la astrazeneca. Porque aquí, por edad, pues te van poniendo la vacuna. Yo estoy esperando la segunda dosis, pero bueno, yo no he tenido ningún síntoma extraño. Y como yo, pues la gente que yo conozco, hombre, a alguno le ha dolido la cabeza, a alguno ha tenido un poquito de fiebre, pero no ha habido ningún caso así. Es verdad, que a lo mejor hubo algún caso. Muy bueno, muy bueno eso que usted nos comenta con relación a los síntomas, porque acá también se aplica la astrazeneca. Si bien la astrazeneca, no la de ustedes, sino la vía, digamos, la de los laboratorios de Covishield, pero de todos modos es en la misma base. Y es importante eso que usted señala, bueno, que se empiezan a decidir, a vacunarse sin problemas. En el orden de las comparaciones, preguntarle, nosotros tenemos en la Ciudad de Buenos Aires donde estamos transmitiendo un gran debate con relación al cierre de clases, cierre de escuelas, evitar las clases presenciales, decimos acá. Ustedes allá en España, ¿cómo están asumiendo el tema de la presencialidad en las clases? En la escolaridad. Aquí hubo al principio algún cierre, pero después ya desde los últimos meses se han ido a la clase. Yo tengo una nieta y he estado en guardería, y eso sí, si había algún caso que había, pues o cerraban la clase o cerraban... Yo creo que no llegaron a cerrar ningún colegio o instituto, sino que más bien cerraban el entorno, digamos, de los casos que había. Y yo no he vuelto a oír. Yo creo que se va aquí a arrancar el curso en septiembre o cuando sea. Bueno, ahora están todavía. Aquí ahora, pues la gente está, por ejemplo, desde el último año están preparando la selectividad para la universidad y están los colegios funcionando. Claro, en este momento ustedes, en este momento ustedes están en un, en un, digamos, una baja de casos de... Claro, es que nosotros... Ustedes están en el caso nuestro de, digamos, del año pasado, de abril y de mayo, donde, claro, estuvimos muy complicados. ¿Cuándo ustedes, cuando ustedes se iban en el pico en los colegios, en la educación, ¿estaba abierta o cerrada? No cerrada. Hubo un momento que estaba totalmente cerrado. Nosotros estuvimos cerrados, lo que se dice, cerrados. Yo creo que salíamos de casa nada más que para ir al supermercado o ir una... No podíamos ni hacer deporte, o sea, yo que suelo andar, digamos, pues, un día me estaba andando y me cogió la Guardia Civil y me dijo, ¿usted para dónde va? no, 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 para su casa. Pero sí, directamente. No, pero... Sí, no, no, pero es igual. No, quiero decir, que hubo un momento que estuvimos totalmente cerrados, cerrados. Y era cuando se notaba que, claro, que bajaba, bajaba. ¿Y duró cuánto tiempo habrá durado eso? Uy, yo estoy en unos meses aquí, en un momento que estuvimos... Yo creo que la gente estaba ya en un nivel de enfado colectivo, quiero decir, y lo serían las redes sociales, la gente de mal humor, la gente... Bueno, es que yo me imagino, yo me imagino, yo vivo en un pueblo, yo vivo en un pueblo y bueno, tengo donde moverme, pero yo estoy imaginando gente que iba en un piso pequeño con niños, y que no... Pues aquí en Madrid o en Barcelona pasó eso, estuvieron meses encerrados. Después dejaban salir una hora diaria para que los niños pudieran airearse un poco, digamos, pero aquí y la gente, la gente, el carácter nos cambió un poco. La verdad que nos hicimos más, durante la temporada, más protestones y más ularios. Queda muy claro, le agradecemos, Miguel Bautista Carvalho, senador, su deferencia por contactarse con nosotros acá en la Argentina, transmitirnos directamente la experiencia de ustedes en España, y bueno, porque nos hace mucho bien poder conocer de primera mano, de primera fuente, y además porque hay una comunidad gallega y española que tiene mucho afecto, mucho vínculo, así que no queremos dejar pasar la oportunidad de contactarlo. Nuevamente, le agradecemos y esperamos que sigan mejorando, vacunándose, y tal vez poder verlo o nosotros viendo para allá o ustedes viniendo para acá. Yo casi prefiero ir para allá, yo casi prefiero ir para allá, yo estuve en el año 17 y me gustaría volver otra vez porque quedé la verdad que encantado de la ciudad de Buenos Aires y bueno, me gustaría conocer un poco más el país, pero bueno, tampoco pasa nada en que vengan ustedes también, podemos ir uno para allá, otro ven y para acá. Bueno, bueno, le agradecemos nuevamente. Nada, pues un saludo a todos los, un saludo a todos los paisanos y sobre todo a los de Chato Raíces, es una gente con que, bueno, hablo muchas veces conmigo. Un saludo.